De la mano iremos a pasear Siempre tomaditos de la mano y al va y ven Ay que simple habrá de ser todo lo que te diré Dame la otra mano y seguiremos al va y ven Porque doble es el placer de amar y merecer Balseando tu talla enlazaré Y el apoyo cariñoso de mi brazo yo te brindaré De la mano iremos a pasear Volveremos siempre de la mano Hasta lograr mi bien que digas que sí que me amará Avanzando en busca del amor Entrelazaremos nuestras manos Y al retroceder el ansia de amar será mayor Voluntando un arco nuestros brazos le darán A la fecha del amor para herir sin lastimar Cuatro esquinas tiene la calle de mi pasión El deseo y el amor, la esperanza y la ilusión Balseando tu talla enlazaré Y el apoyo cariñoso de mi brazo yo te brindaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!